¡Hola mil grandes amigos y amigas del canal de la Reina de la Universidad! Bueno, aquí estamos en un vídeo más para que vean cómo va avanzando, cómo va creciendo y cómo va creciendo el huerto de la Reina del Universo. Miren, yo había hecho germinar tomate. La primera vez, pues yo vi que crecieron un montón de hierbitas así como estas. Y yo dije, ¡Esta es pura maleza! Y la verdad lo boté. ¿Ya? Entonces, la segunda vez hice germinar de nuevo. Y me volvieron a salir igualito que estas. Entonces, lo trasplanteé acá, miren. Acá lo trasplanteé, acá, acá y acá. Bueno, ustedes me dirán, ¿por qué está pegado acá? Si lo que pasa es que si los separo, las raíces están entrecruzadas. Pues me da pena que se vaya a romper la raíz. Entonces, lo que estoy haciendo es, pues ya en un futuro, ¿no? Pues que vaya creciendo, ya lo iré podando, a ver, viendo qué pasa. Y si no, pues si todos pueden crecer así, pues qué bueno, qué emoción, ¿no? Entonces, pues había, hice nueva germinación de tomate y salió un montón. Acá lo terminé acá. Acá. Y pues de pronto, yo no sabía que el tomate también es rápido de crecer. O sea que el tomate es pega-pega. Entonces, lo que he hecho es, he tratado de trasplantar. Acá lo trasplanteé, ya se recuperó. Acá también. Esto ya lo he hecho recién. Pues estoy tratando de cuidarlos que por lo menos se recupere algo, ¿verdad? Pero sí, yo creo que todos se van a salvar. Porque todos están, están con aguita, con buena tierra, tierra de ahí, con buen abono, abono original de los animalitos, los perritos. Y acá me, acá y acá tengo. Y todo esto de acá es del trasplante anterior, o sea que he estado haciendo varios. Acá también tengo mi tomatito. Ahora, la pregunta de, para todos ustedes, para todos, quien así acierte, ¿qué, qué, qué planta es esta? Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Cuando esta planta, si es que crece, ¿no? Si es que se logra recuperar y se logra saber qué es, porque ahorita, yo misma tengo dudas, porque como he sembrado naranja, lima, limón, china dulce, tanto que he sembrado y casi no he brotado a ninguno. Porque acá también tengo china dulce, y acá tengo naranja, pero no sale nada, no sale nada. Pero acá, no sé, de pronto me salió una plantita por acá, y no sé, ¿qué es esto? No sé si es naranja, si es limón, si es naranja agria, naranja dulce, o eso, cualquier otra planta, no lo sé. Si le he tratado de investigar bien, pero, no sé, voy a esperar que crezca. Esto es el canal de la vaina del niño. Y ahora tienes que dar un gran abrazo y un beso grandote. Pero bueno, eso es mi duda, ¿no? Después todo esto, ya miren, ve, ya está creciendo, ya está creciendo. Bueno, disculparán de este huertito, pero como ustedes saben, pues no sé todavía cómo va a ir creciendo la planta, para hacerle sus ramaditas, todo eso, todavía poco a poco, porque esto de acá crece grande, crece como enredadera. Entonces, hay que ver que crezca primero, para ver qué hacemos, ¿no? Y, 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 y todo esto, mío. Si todo esto salga, ¡uh! Voy a tener un montón de tomates. Pues esperemos que se recupere. Acá también, acá también hay naranja, pero miren, no sale nada, no sé por qué. Bueno, acá tenemos, acá tenemos el chile habanero. Ya se germinó, miren, ve. Ya lo pasé acá, este bote, ya lo pasé. Este es el habanero. Ahí como ustedes lo pueden ver, ahí está el habanero. Y, y alguien me recomendó que también, si tanto quiero, así un chile podrido habanero, lo puedo poner acá y puede germinar. Vamos a ver, cuál de los dos, cuál de los dos llega a crecer, ¿no? Ya se los estaré mostrando. Pero bueno, estoy aprendiendo a hacer huerto y me está encantando porque tengo que regarlo en la mañana, lo abrigo en la tarde. Y bueno, pues, es algo muy entretenido. Acá tenemos, mira, acá también, como les dije, no lo pude separar. Me dio pena porque se iba a romper y todos quieren vivir, ¿verdad? Entonces, pues ahí, ahí ya cuando solitos que crezcan ya veremos qué pasa, ¿no? Esto, esto lo he puesto porque desde el techo de ahí cae mucha agua acá. Entonces, para que no se lo, no se moje acá mi plantita y no se rompa. Acá tenemos tomate, acá tenemos tomate y tomate. Pero vamos a ver cuál, cuál, cuál de ellos, había sembrado también naranja por acá, pero no crece nada. O tal vez recién, no lo sé. Pero bueno, pues, esto les podría mostrar los grandes avances que ya están creciendo, miren, ya están preciosos. Claro, muchos me dirán, están muy pegados. De hecho, pues sí, yo lo reconozco, pues están muy pegados. Pero el caso es que las semillas se me han pegado mucho. Entonces, para la próxima voy a tener que jalar, poner una semilla o una semilla así, separado. Pero esta vez yo lo pegué. Bueno, pues, queridos amigos y amigas, esta fue para ustedes en el canal de la Reina del Universo. Nos vemos hasta la próxima. Esto es el canal de la Reina del Universo, quinta temporada. ¡Suscríbete al canal!